La oportunidad de escuchar sus impresiones sobre la visita del canciller de Chile, el canciller Moreno, que ha sido una visita muy breve, pero muy expresiva. A mí, por ejemplo, se me han revelado algunas cosas en una entrevista que le hicimos esta mañana, de la cercanía que han llegado a tener las relaciones peruanos-chilenas. Tenemos una embajada común en Ghana. En el mismo edificio atienden a los diplomáticos chilenos sus temas y los diplomáticos peruanos. Me parece un paso adelante gigantesco que debería ampliarse primero a la Alianza del Pacífico, debió ser una política de la comunidad andina. Es decir, los países nórdicos tienen en decenas de países embajadas comunes. Dinamarca a un piso, Noruega el otro, Suecia el otro. ¿Por qué no lo hemos podido hacer nosotros antes? Sus comentarios, por favor. Bueno, eso es maravilloso, ¿no? Todo lo que vaya en el camino de la unión y de la civilización. Pero yo desconfío de Chile, de su gobierno y su pueblo. Después de la Haya conversamos si esas cosas son válidas o no. Está muy bien que se hagan. Pero en las encuestas se ve que la inmensa mayoría de los chilenos dice que no hay que aceptar el fallo si les es desfavorable. Y los militares dicen lo mismo. Por lo tanto, muy bueno el avance, pero hasta después de la Haya tenemos que ser muy prudentes con los chilenos. La historia nos los ha enseñado. Y Chile tiene problemas muy fuertes. Viene este señor acá que es el, digamos, el canciller chileno y trae el problema de Bolivia. El problema de Bolivia tratando de unirlo con el problema de la Haya es un intento que ha hecho el propio presidente chileno. No olvidemos. Gran cariño con Chile, que se sigan, que somos dos países que tenemos que estar unidos. Pero hay que tener mucho cuidado hasta después del informe final de la Haya. Bueno, yo creo que el canciller chileno me parece, a mí me ha sorprendido su gran capacidad dialéctica, su claridad, su inteligencia, su simpatía, su sinceridad. A mí me ha sorprendido. No es diplomático de carrera. Es un empresario, es un ejecutivo. Quizás por eso no tiene pues algunas ataduras históricas que le hacen decir algunas cosas o pensar algunas cosas. Ahora, en el tema de Chile y de Perú y de Bolivia, hay que recordar que el Perú hasta un día antes de la declaratoria de guerra de Chile hacia el Perú en el siglo XIX, eran países... Una corrección. Fue el Perú el que declaró la guerra sola. El Perú declara la guerra el 5 de abril. Después de que Chile invade Antofagasta, el Perú declara la guerra honrando su alianza. No, 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 no es así. Vamos a aclararlo después. Pero el Chile le declara la guerra al Perú y lo puedo demostrar. Y además, la declaración la afirma Alberto Blesgana, inclusive. Te estoy diciendo el nombre de quien la afirma, ¿ya? Entonces, el Perú, Chile le declara la guerra al Perú porque el Perú, según Chile, no se había declarado neutral. No se había declarado neutral. Le exigió que se declare neutral y el Perú estaba dudando todavía y Chile se adelantó y le declara la guerra. Entonces, hasta ese día o el día anterior, había una gran relación entre Perú y Chile. Negocios comunes de los presidentes, socios, compadres, vecinos en el Bío Bío, etc. Y aún así, habían sido aliados en la guerra contra España. El Huáscar y la independencia habían estado un año y medio en Valparaíso. Los buques peruanos habían servido para ganar Aptado, bajo comando chileno, inclusive. Entonces, había una gran relación que, lamentablemente, no se comprende por qué devine luego de una guerra que el Perú no la buscó, por supuesto. Entonces, yo creo que lo que dice Agustín, evidentemente hay que desear lo mejor para estas relaciones, que son muy fluidas en este momento. Pero, de todas maneras, la historia es esa y hay que esperar qué viene con la AIA. Y estoy seguro que después de la AIA, Chile va a reflexionar y va a aceptar los resultados. Y ahí, creo que a partir de ahí, voltearemos la página. Muy bien. Nosotros volteamos la página en ese instante.